Un motociclista perdió el control y cayó a más de 5 metros de altura desde el puente negro. Inmediatamente algunas personas lo auxiliaron, en lo que arribaron los paramédicos de la Cruz Roja. El motociclista responde al nombre de Rubén Rodríguez García, de 39 años de edad, asegurando que la falta de protecciones del lado norte del puente fue un factor que pudo haber evitado la caída. Por este medio se ha informado previamente que las medidas de seguridad en esta obra en proceso para evitar accidentes son nulas. Este puente es utilizado por transeúntes, ciclistas, motociclistas y vehículos, todos por un espacio reducido de 3 metros de ancho. Algunos ciudadanos han exigido por este medio a Héctor Hernández de la Mancha, director de Protección Civil, haga un atento llamado a la empresa constructora a tomar las medidas necesarias para acordonar este lado norte del puente, que se encuentra en ampliación. Por ahora, el motociclista que resultó afectado se reporta estable, pero expresó su malestar ante las nulas medidas de seguridad. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.